Fue un tiempo de renuncia, fui libre de verdad Guadalaba todos los sueños, castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fabulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón De contar una mañana dentro de mi habitación Tu preparas la caña para dos Tu lugar Quisiera saber tu nombre, encontrar tu dirección Y si te ha puesto que te fue, tanto en tu universo De sufrir, ¿qué me dices si me vienes a buscar? Pues aunque te tenga miedo, solo me querrá hablar De contar una mañana dentro de mi habitación Que prepararás la cama para todos Tu lugar Te salva la carretera, cuando uno mira atrás Asusando las fronteras, siempre te fatalizabas Con el pie de pasamanos, porque antes de llevar Se acerraron mi habitación, se acerraron mi habitación De hacer el fuego igual De encontrar una mañana dentro de mi habitación Que prepararás la caña para dos Y prepararás la caña para dos Tu lugar De encontrar una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la caña para dos Y prepararás la caña para dos Tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!